¿Qué tal? Bienvenidos todos a una edición más de Cool Toys Latino con Jay-Z, con JC y el día de hoy le toca el turno a la siguiente figura y con esta cerramos la Wave, ¿verdad? La del Studio Series, Bumblebee, The Movie, básicamente, y estamos hablando que la figura número 81, es decir, Wheeljack, que se ve muy, pero muy bien, miren eso, qué manera, o sea, el CGI que vimos ahí está genial. Aquí está nuevamente, pero lo más cerca, el número 81, por supuesto, ahí lo tenemos, 31 pasos para transformarse, la cajita siempre bonita, tiene el backing ahí al final, que puedo estar equivocado, pero es igual casi que el de Ratchet y el otro, así que no sé si lo vamos a poner, pero de que lo trae, ahí lo trae. Y por último, cerramos acá nuevamente con esa figura que se ve genial, así que creo que es hora ya de que lo saquemos de esta prisión de plástico y de cartón. Y bueno, aquí tenemos ya a Wheeljack fuera de su empaque y tengo que decir que se ve muy bien, ¿verdad? Aquí atrás, inclusive ya le puse su arma, ¿verdad? Y lo está cargando, se ve muy bien. Es una muy buena estética. Bueno, y vamos a ver esa parte con el arma, ¿verdad? Se puede poner, hay dos maneras diferentes, vamos a dejarla aquí a un ladito. Miren el molde de esta cabeza. Está súper bien hecho y no lo digo así a la ligera. Honestamente, o sea, miremos las orejitas, ¿verdad? Con este azul metálico, que es diferente al azul también que tienen los ojos. Y hay color plata, Gone Metal Grey, todo acá. Y esta parte aquí, el faceplate, como que da un efecto de wash, sea o no que lo tenga, pero así se ve. Vamos a ver si lo vemos acá más de cerca. Allí está. Miren eso, es como que tuviera manchas. O sea, se ve como negro en la parte de dentro, en el delineado, por un lado más fuerte que el otro. Está bien. Hasbro se ha ganado un 10 con el molde de esta cabeza. Está con mejores acabados que muchos Leader Class en World for Cybertron e inclusive que otros en Studio Series, ¿verdad? Estas partes de acá, lo que les digo, detalles plata, el celeste, el azul de los ojos, diferente al de las orejitas. Una maravilla. Así que bueno, ¿verdad? Así, se ve genial. No tengo más que decir sobre esto. Bueno, veamos igual aquí la parte. Justamente el frente del pecho, que son los colores tradicionales de Wheeljack, ¿verdad? El rojo, el verde y el blanco. Aquí vemos luego de los Autobots en blanco, pintura verde, roja. Toda esta parte es un plástico traslucido con tinta azul. Y aquí lo vamos a ver. Toda esta parte. Quiere decir que lo que vemos acá con color es pura pintura. Otro buen detalle. Ahora acá, este color del plástico donde se refleja muy bien los detalles es un off-white. Y miren esto, el tono. Tiene, parece que tuviera engranaje por acá. Una forma de un pistón justamente aquí antes de llegar a la articulación. Funciona, está bien hecho. Aquí moldeados, ¿verdad? La manito. De hecho, vemos acá son tres dedos nada más. Más el pulgar cuatro en lugar de cinco. Está bien. Y, por supuesto, esta parte blanquita. Ahora que lo viene arrastrando del masterpiece que vimos en Siege y los demás. El otro brazo exactamente igual. Con muy buen detalle. En ese gris con café. De nuevo, me llama tanto la atención esta parte. Lo traslucio. Bueno, acercándonos un poquito más a esta parte, vamos a ver acá como degrada. Como que fueran capas, ¿verdad? Así. Una armadura. Entonces, protegiendo. Igual los detalles acá a los lados. Como que si fuese lámpara esta parte. Se ve interesante. Ahí adentro vemos esa parte del color gris claro. Y vamos a ver partes que funcionan en la articulación. Y luego continuamos acá con las piernas. El mismo plástico que hablábamos. Off-white, ¿verdad? Marfil. Se ve genial los detalles en pintura verde. Aquí lo vemos a un lado. Genial como lo aplicaron. Y lo mismo, ¿verdad? Al frente de la pierna. Así que a los lados. Ahí vamos a notar la llantita. Y vamos a ver en la parte de atrás cómo se ve. Lo mismo con el pie. Y si ustedes notan que la pintura brilla un poco. Es porque toda la pieza también es plástico traslucido con tinta azul. O sea, es lo que le dice como brillo. Y aquí lo vemos. Me encanta que hayan hecho esto. Y se puede notar. Se ve re bien esa parte. Así que. Y si le damos vuelta, aquí va a estar al frente del vehículo. Y va a estar, o sea, está bien hecho este wheel jack. Y lo que hablábamos, ¿verdad? La manera como lograron llenar esto está genial. Usualmente, bueno, miren, la llanta igual. Plástico traslúcido con el tinta azul. Y pintado de blanco justo al centro. ¿Verdad? Toda esta parte de acá llena cualquier vacío o hueco que pudiese haber. Y vamos a ver aquí. Vamos a intentar levantar esta parte para que ustedes den cuenta de qué estoy hablando. Entonces, aquí tendría que haber un hueco. Y la manera como lo solucionaron fue, vamos a doblar. ¿Verdad? Aquí está el espacio. Y no es que diga un hueco grande, sino se presta. Toda esta parte la va a cubrir. Va a rotar. Va a girar. Se pone el tab ahí. Y cerraron ese espacio. Le dieron más volumen. Más masa. Un 10 Hasbro. Nuevamente un 10. Y con una figura deluxe. Eso es lo que me impresiona. Así que, bueno. De verdad, demasiadas felicitaciones. Lo que hablábamos, las llantas con pintura blanca. Cuadromovies en otras ocasiones. Como no quieren gastar, no quieren poner, pero aquí lo hicieron. En esta parte de acá. De verdad, cabe para que se encuentre que si hay un espacio. O sea, le puedo poner ahí el blaster y no pasa nada. Y esto, de verdad, todo es como plano. Esta parte está plana al ponerla así de ladito. Ahí vemos las llantas, como se ocultan para la transformación. Está muy bien logrado. Porque así como back cable, no arrastra mucho. Por no decir que casi nada. Así que, funciona. Ahora, esta parte, de verdad, de los aleronas. Que tienen un muy buen detalle. Ustedes lo pueden notar. El moldeado está bien. Está en el reverso, de los hombros, en lugar de la espalda. Y se ve muy, pero muy bien. Y ahí está. Genial como lo han dejado. O sea, ¿y qué les puedo decir? Bueno, miremos ahora la parte del blaster. El plástico siempre esté gris, con tono café. O sea, bonitos detalles, ¿verdad? Este es su único accesorio. Así que ahí está. Donde se agarra. Donde le va a meter la mano. Tiene un poste aquí a un lado. ¿Verdad? Y ese poste, ambos postes y el agarradero, cualquiera de los dos. Van a poder ponerse en la parte de atrás. Si lo ponemos acá, ahí está. Hacia abajo casi ni se nota. Lo podemos rotar. Y ahí sí, verán, como le tiró un gran cañón que está disparando ahí. Fuegos artificiales. Ahora, pongámoslo del otro lado. Y aquí me gusta un poquito más. Pero entonces se queda un poco en la parte de atrás. Así de ladito. Ahí va el guerrero a luchar. Ni se nota mucho. Y si no, lo riramos. Y ahí va. Funciona. Así es como me gusta más a mí. Bueno. Quitámoslo, hagámoslo de ladito. Y vamos a ponérsela. Y ahora sí la va a sostener acá. Y yo sé que viene aquí a luchar. Qué bien está hecho, Wheeljack. De verdad, me gusta. Y ahora vamos con su articulación rápidamente. Esta cabecita hacia arriba no puede moverse tanto. Pero tiene algo, lo cual se agradece. Así está. ¡El ciber zapilote! Hacia abajo un poquitín. Hasta que tope, ¿verdad? El mentón con esa parte. Exorcista, Wheeljack. Por supuesto. Ahí va. Muy bien. Más o no Soundwave que Wheeljack. Así que no hay problema con fusión. Para un lado. De verdad te suena más a Soundwave que Wheeljack. Y no sabe de qué estamos hablando. Ahora. Los bracitos. Veamos esto acá. Para poder tener libertad en el movimiento. Aquí. O sea, esto lo podemos manejar. Como nosotros consideremos. Y luego levantar. Para que siempre se vea el aleroncito ahí. Entonces me parece un detalle muy bueno. Así que él puede levantar eso hasta acá. Ustedes ven. Ahora se manipula. Puede rotar. Toda esa parte. Tiene rotación a la altura. Casi que del bíceps. Miren esto. Puede tocar la parte del hombro con los bracitos. Así que nos pasamos. ¿Verdad? Súper bien. Súper bien esa parte. Y por supuesto esto solo está moldeado. ¿Verdad? No hay movimiento absolutamente para nada. O sea, de nada. De nuevo el alero como ustedes gusten. ¿Verdad? Ahora cintura. Lo que nosotros necesitamos. Piernita hacia arriba. Todo eso. Y ahí se detiene porque tiene el brazo ahí. Pero si lo subimos más. La piernita. Mira hasta dónde va. Muy bien. Hacia atrás. De nuevo hasta que tope. Con cualquier parte. ¿Verdad? Si no continuaría básicamente. Rotación. Y me encanta como hicieron esa parte. Eso que vimos con ese tubito gris. Es el que permite. Es el que rota. Entonces rota toda la parte del muslo sobre ese. Así que tenemos todo este movimiento. Muy bueno. Rodilla. Tenemos 90 grados. Y aquí sí. Topa esta parte. Con esta. Entonces no va a pasar de ahí. ¿Verdad? 90 grados. O un poquitín menos. Ya le vamos a dar los 90 grados. Piecitos arriba. Un poquitín. Hacia abajo. Un poco más. Y pivote. Esto es lo que nosotros llamamos. El pivote psicológico. Porque no hay nada. Pero podemos pretender que sí. Para sentirnos mejor con la figura. Así que le damos un 10 en pivote psicológico. Y en pivote actual. Es apenitas. Eso es todo. Miren. Ahí está la diferencia. Y ese es el otro pivote. Así que ahí se ve mejor. Eso es todo. Micro pivote. Así que ahí está. Miren esa pose. Ahí abajo. Ding, 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 ding. Eso es todo. Gracias Wheeljack. Muchas gracias mi estimado. Muchas gracias. De nada. Cuídese. Perfecto. Retírese pues. Vaya si está primero. Para allá. No para acá. Desgracia. Y aquí lo tenemos. A nuestro buen amigo Wheeljack. En su versión vehículo. Y tengo que decir que es una. Es una interpretación bastante interesante. Es muy compacta. Pero. No sé. Tiene algo que llama la atención. Un frente muy llamativo. Esta parte es como bastante ancha. Pero ahí están con los detallitos. Esto de las llantas se ve fenomenal. Plástico traslúcido con el tinte azul. Y toda esta superficie acá pintado en blanco. Funciona. Pero súper bien. En el vehículo. Luego ahora notamos verdad. El color ese off white. Ese color. Marfil básicamente en todo el plástico. Ahora acá tenemos igual. El detalle de la pintura se aprecia mucho mejor. Pero miren este frente. Se ve. Súper bien. Y sobre todo considerando que. Toda esta parte de acá. Plástico traslúcido pintado. Y esta de acá también. Entonces. Esta parte y esta parte. Tienen esa característica. Y se nota en la figura. Es más. Para que ustedes lo noten. Acá esta parte. A ver la parte mío. Ahí se nota. La diferencia en el color. Como si es traslúcido. Entonces. Funciona muy bien. Pintura negra. ¿Verdad? En toda esta parte de acá. El plástico. La pintura esta blanca. En todo esto de acá. Pintura verde. Los detalles en rojo. Lo mismo acá. Verde. El logo que lo habíamos visto. Rojo. Plástico traslúcido con tinta azul. Se ve genial. Toda esa parte. En frente del vehículo. Se ve espectacular. Dan ganas de que existiese. Algo así. Así que. Ahí está el resto. Se ve muy bien. Y la parte de atrás. Como simulando. Emulando esa parte. Como de cola de pato. O como le quieran llamar. ¿Verdad? Tenemos esto. Y funciona. O sea. De verdad. Se ve bien. Ahí está. Se ve terminado. Y la parte de atrás. Que es tal vez. Si aquí. Si notamos. ¿Verdad? Hay un. Aquí se aprecia un poco mejor. Bueno. Esto también funciona. ¿Ves? Porque esto se ve plano. Esto se ve plano. Ahí. Hay un huequito. Pero la verdad que no. No importa ahí. El resto es como le pusieron mucho empeño. A que esto se veiese lo más plano posible. Y les funcionó. Entonces. Aquí es donde está esa parte como hueca. Pero se disimula. Los alerones dan también esta sensación. Pero no está mal. O sea. Es como que fuese intencional. Como que esto fuese de potencia para algo aquí. Y amortiguación. O sea. Cualquier cosa nos podemos imaginar. Creo que se excusa fácil. Y rueda súper bien. Muy, muy bien. Así que ahí está. ¿Verdad? Otra parte relevante es. El arma. También se le puede aplicar. Y lo único que hay que hacer es. Vamos a. Levantar esta parte. Esta pestaña. Lo ponemos acá. Ya queda plano. Y vamos a tomar. ¿Verdad? Su blaster. El que hablábamos que aparecía tab. Va a ir. Justo. En uno de estos orificios de acá. Tiene la misma forma. ¿Cuál forma? O en cuál de los dos va. Siempre este pequeño. Eh. Poste. ¿Verdad? No donde se sujeta. Sino el otro poste pequeñito. Va a ir hacia arriba. Entonces solo se ubica. Y es. Si lo vemos acá. En el del lado derecho. El del lado. Derecho. Entonces solo venimos. Lo ponemos. Y ahí está. Y queda. O sea. No hay contacto. Nada de eso. Se ve recto. Y ahí está armado. Creo que se ve muy bien. Aquí lo tenemos junto a la otra versión de Wheeljack. ¿Verdad? Cibertroniana. Este definitivamente emula más. ¿Verdad? El. El. Lancia Stratos. Pero. Eh. No quiere decir que este no tenga lo suyo también. ¿Verdad? Es definitivamente más estilizado. ¿Verdad? Un poco más alienígena. Aunque. Como les digo. Yo creo que esto. Pudiese existir en la vida real. Pero. Ahí están las diferencias. Es mucho más pequeño. Perdón. Nuestro buen amigo aquí de la película. Ustedes lo pueden notar acá. Ahora. Este es más alto. Hay más volumen en esa parte. Mayor altura en este que en el otro. ¿Verdad? En el de. La película. Las partes al frente. Y la parte. Al reverso. Allí. Está. Hasta ahorita que lo tengo en mano. Me recuerdo que tanto me gusta este modo vehículo. Es muy bueno. Y este pues. Que no se queda atrás. Así que. Ahí. Está. Y como conclusión. Solo podemos decir. Que esta figura. Está. Muy bien. Recordemos que es tamaño deluxe. O sea. Clases deluxe. Cuál es. Eso quiere decir. Que es de los más baratos. Y aún así. Le pusieron bastante empeño. La ingeniería. A la hora de transformarlo. Es bastante interesante. Divertida. Fácil. No es complicado de hacer. Pero tiene un par de elementos interesantes. Pero tiene un par de elementos interesantes. Los materiales que utilizaron. Tiene suficiente pintura. Porque tiene partes. Las luzes. Las luzes. Las luzes. Con ese tinte. Pero la aplicación de la pintura está genial. El molde. Y la aplicación de pintura en la cabeza. O sea. Está espectacular. Está mejor que. Que otros voy a llegar. Inclusive. Me animaría a decir. Mejor que otros líder. En clase líder. Que tenemos en. Cualquiera de las sublíneas. Sublíneas. En War for Cybertron. O inclusive. En otros. Studio Series. Así que. Esta es una entrega sólida. De parte de Hasbro. Vimos que lo de los huecos. Trataron de resolverlo. De una manera muy creativa. Y que funciona. Entonces. ¿Qué les puedo decir yo? Hablar mal de la figura. Encontrar algo negativo. Tal vez el pivote. No tiene pivote. Verdad. El pivote psicológico. Lo que uno quiere imaginarse. Pero para efectos prácticos. No tiene. O sea. Esa penitas. Y eso es todo. Todo el resto de la figura. Funciona. Así que es algo. Que recomiendo totalmente. Denle like al video. Si les gustó. Consideren suscribirse al canal. Y cuídense un montón. Y cuídense un montón.